Ya pasó algo atípico, la mezcla de una falla geológica contra el colapso de una transversal de un colector. Con apoyo del señor alcalde, a tempranas horas de la madrugada del día de ayer, el personal de la dirección de agua y sanamiento pudo ingresar a un pozo de visita que queda justamente donde está el punto amarillo que podemos observar. Ahí en ese pozo de visita ingresaron las personas, se hizo una exploración y se detectó dos tuberías de concreto de 72 pulgadas. Esto es para que nos formemos una idea de la carga pluvial que lleva estas tuberías. La primera tubería está ubicada a los ocho metros. A la hora de hacer el ingreso, se pudo observar que esa tubería ya está totalmente fragmentada, ya está rajada. Sin embargo, todavía no ha colapsado. Bajando a los 17, casi 18 metros, se encontró la otra tubería y también se ingresó. Teniendo como consecuencia a escasos ocho o nueve metros que pudo avanzar el personal de la municipalidad, como lo consta en los videos, se pudo observar el asolvamiento del material que teníamos como subrasante y base del tramo carretero. Esto nos indica que colapsó la tubería y que fue toda esa cantidad de agua que ha pasado o que pasó esas horas, que fue lavando, perdón, y fue por eso que colapsó el material justamente por debajo del asfalto. Entonces, lo hemos dicho desde el inicio, este es un tratamiento totalmente atípico, es un tratamiento totalmente especializado y no vamos a ser irresponsables y eso lo quiero dejar muy claro. El señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, nos ordena que ante todo tenemos que resguardar la vida de cada ciudadano del país, especialmente los que están pasando en esta área.